Pues veréis, chicos y chicas. Déjame entrar, es una película estupenda del 2008, es sueca. El director es un tal Thomas Alfredson, que tiene un apellido muy sueco, que bueno, no tiene muchas cosas conocidas, pero una muy buena peli que dirigió fue El Topo, en el 2011, que lo protagoniza Gary Oldman. Creo que hablé algo de ella cuando hablé de El Hombre de las Mil Caras. Es una muy buena peli, yo la recomiendo. Y esta peli está basada en una novela del 2004, que también recomiendo mucho. Yo, de hecho, el libro lo leí y luego si os hablaré de alguna diferencia entre el libro y la película, pero tanto el libro como la película están muy bien. Aquí no diré el típico cliché de que el libro está mucho mejor que la película, aunque algo de eso hay. O sea, el libro, lo típico, siempre cuenta mucho más que la película. Y de hecho hay partes del libro que se los han cepillado inevitablemente, como siempre, pero el libro está muy bien. Y bueno, está basado en Suecia, en un pequeño barrio de Estocolmo, en los años 80, y el protagonista es Oscar, un niño de 12 años, al que en el colegio lo tienen machacado. Le hacen ahí bullying, se meten con él y tal. En el libro, de hecho, se ve como, en el libro y en esta película, se ve como se meten con él llamándole cerdo. Cerdo, cerdo, ¿dónde está cerdo? Y tal. Que la película no tiene, parece que no se sabe muy bien por qué puede ser. Porque el actor que se llama Kare G. de Brandt, yo no sé si en sueco se pronuncia así, pero bueno, es que yo en mi sueco he estado muy oxidado. Es un chico así delgadito y tal, entonces parece que como que no acabas de pillar porque a lo mejor simplemente le llaman eso por insultar y ya está. Pero en el libro es porque viene un poco, sin estar justificado, claro está, viene dado porque el niño es un poco regordete en el libro. En la película no. Y este niño, en un momento dado, se encuentra con una niña muy extraña que se llama Ellie, que es una vecina de su bloque. La actriz, la niña se llama Lina Leanderson. Y de hecho le llama mucho la atención porque él va todo abrigado, pues puro estocolmo, ¿no? Pura Suecia, ahí. En la película se ve que es invierno, está todo nevado y la niña en alguna escena va descalza. Y de hecho más bien poco abrigada. Así y tal. Entonces esto le llama poderosamente la atención. Como puede estar esta niña aquí sin estar pelada de frío. El niño tiene una extraña afición que es coleccionar recortes de periódico y de prensa y tal, de asesinatos, crímenes y demás. Y a lo largo de la película se ve como empiezan a suceder asesinatos que parecen asesinatos rituales bastante extraños porque aparecen personas colgadas en este barrio de Estocolmo que en principio es bastante tranquilo. Colgadas boca abajo de árboles y de estructuras y tal y con el cuello rajado. En la película ya dejan ver de primeras que está relacionado con la niña y porque esto no es ningún spoiler porque todo aquel que haya leído una mínima sinopsis del libro o de la película sabe que en un momento dado la niña reconoce que es un vampiro. En realidad. Y el origen de esta niña vampiro en la película solo dejan caer cositas. Lo cual para la película yo creo que está muy bien. En el libro explican mucho más. De hecho en el libro hay trocitos de la historia de la niña en donde cuentan el origen de cómo se convierte en un vampiro. Pero en la película solo insinúan y además queda muy bien. Una por la lógica o resumen con respecto al libro y otra porque para la película como película queda guay. No esto de enseñar demasiado que a veces hemos criticado. Bueno, la niña tiene una especie como de, vamos a decir, siervo, aunque que suene muy mal. Tiene un señor mayor que en la película se insinúa, pero en el libro se explica mucho más, que es un pedófilo. Le gustan los niños pequeños y entonces ella usa eso a su favor para que el tío cometa los crímenes por ella. O sea, busque víctimas para quitarle la sangre y que la niña pueda beber sangre y sobrevivir. ¿Por qué la película enseña todo esto de manera tan cruda? Algo bueno que tiene esta película, y de hecho es un poco una de las cosas que molan de esta película, es que te enseñan de una manera muy, es casi como, no sé, neorealismo vampírico o algo así. Quiero decir, en esta película se narra cómo tendría que sobrevivir un vampiro, en este caso una niña vampiro, en el mundo actual, aunque sea de los años 80, pero en el mundo contemporáneo, cómo tendría que hacer para sobrevivir. O sea, si fuera real, partiendo de que el concepto es un concepto irreal, porque en principio creo que los vampiros no existen, pero, cómo tendría que hacer una niña vampiro para sobrevivir. y poco más, o sea, no hay ni crucifijos ni tal. Las cosas que se salvan de los mitos del vampiro es lo de la luz del sol, la luz del sol sí que les afecta negativamente, y creo que poco más, y su dependencia de la sangre. Ah, y algo muy importante, que es lo que está claramente ligado con el título, que es que, para que puedan entrar, en casa de alguien tienen que dejarles expresamente entrar, porque si no, pueden morir. Y esta película, otra cosa de las cosas que yo creo que más se han resaltado de ella, es que, aun teniendo escenas muy duras, es como muy cruda la peli, no se corta mucho. No es que sea muy explícita en cosas de escenas de sangre, carnicería ni tal, porque, de hecho, no hay, pero enseñan lo mínimo que tienen que enseñar, y lo que te tienen que enseñar, te lo enseñan. Una de las cosas que más se ha resaltado de ella, es que, al final, cuando la ves entera, casi te parece más una película, y de hecho una bonita historia de amor, entre dos niños, que no una peli de vampiros. O sea, que al final empieza como, y de hecho, ves enseguida que la niña es una vampiro, pero cuando la ves entera, la sensación que te queda es que lo que has visto es, en realidad, una película romántica, entre dos niños que se acaban enamorando. O sea, es muy curioso, es casi un choca ahí de sentimientos, porque al final dices, joder, esta tía, que ha provocado muertes, que se ha cargado gente, que tal y que cual, para alimentarse, y de hecho, en un momento dado, dice, ¿no? Dice, claro, yo no tengo otro remedio, lo tengo que hacer para poder vivir. Pero la sensación que te queda, al final, es que has visto, no solo una historia de amor, sino, además, una bonita historia de amor. Esto pasa, como pasa a veces con otras películas, que casi, casi te pones del lado del malo, ¿no? O del supuesto malo, entre comillas, porque al final dices, bueno, es que es un vampiro, y tiene que sobrevivir. Está muy bien, y está muy bien hecha, los niños lo hacen muy bien, y ya digo, tiene un tono, dentro de que el concepto es como muy real, lógicamente, pero está hecho de un tono muy realista. Es como que te pone en la tesitura de cómo tendría que sobrevivir un vampiro, en este caso, una niña vampiro, en caso de existir de verdad. Y está muy bien. Ha tenido muy buenas críticas, ha recibido varios premios, y tal, más o menos importantes. Estuvo nominado a los BAFTA, recibió un premio en Sitges, en el Festival de Tribeca, cuando se estrenó. Y bueno, la verdad es que las críticas, en general, son muy positivas. Yo no sé si alguno de vosotros la ha visto. No, no, yo no la he visto. ¿No la viste? No, no. Yo vi la nueva, la antigua no. La americana. Qué mal. Ah, ¿ha visto el remake? Sí. Y bueno, ¿y el remake qué te pareció? Uf, pues la vi hace bastantes años, y casi no me acuerdo de nada. Madre mía. Soy un desastre. Qué desastre. Menudo presentador de podcast que no ve las películas que comentamos. No, si a veces ni nos escuchamos a nosotros. Sí, pero bueno. No, pues esta película está... Yo la recomiendo mucho, pero sobre todo, ya de ver una, yo recomiendo la primera versión que se hizo, la sueca, que la novela también es sueca. Porque creo que capta mucho mejor el carácter sueco, esa cosa que parece fría, ¿no? Pero que al final no lo es. Es en el fondo. Porque el carácter, la forma que se, las actitudes y tal, son todos como muy... Muy... No sé cómo decirlo. Muy reptilianos, pero... Reptilianos. Reptilianos. Pero al final no. Ahí triunfa el amor. Hay una cosa... Sí, sí, sí. Y el libro está muy bien. Aparte el libro es muy fácil de leer, es como muy pop. Es una narrativa muy light, que te va dejando llevar. De hecho, si te gusta, te acaba atrapando. A mí me atrapó el libro. Es muy recomendable. Hay un detalle, que también se hizo bastante conocido, y si veis artículos por ahí sobre el libro y la película, pues lo comentan directamente. Hay un par de escenas, tanto en el libro como en la película, que en la película lo dejan caer y en el libro lo explican, que Ellie, la niña, en realidad no es una niña. Es un niño. Porque cuando la convirtieron en vampiro, hace como 200 años, lo caparon, como si fuera un ilcastrato, y después de eso empezó a vestirse como una niña y a comportarse como una niña y se pone de nombre Ellie. Pero en realidad es un niño. Y hay un diálogo, claro, hay un diálogo muy conocido de esta película, que está tanto en el libro como desde luego en la versión sueca, en donde al niño le dice ¿Tú quieres ir en serio conmigo? Y el niño dice sí. Y la niña le dice ¿Y no te importa que no sea una niña? Claro, ahí hay una doble interpretación. Por un lado, lo que le está diciendo es que no es... Es decir, tú puedes entender que lo que le está preguntando es que no es un ser humano, sino que en realidad es un vampiro, pero a la vez también lo que le está diciendo es que no es una niña, es un niño. Y el niño le dice que le da igual. Que le parece muy bien. Que le da igual todo, vamos. Que ahí el amor triunfa, vamos, derrumbando todas las barreras habidas y por haber. Pero ya digo, es una película que yo recomiendo mucho. Ya digo, las críticas que ha recibido son todas muy positivas y merece mucho la pena verlo. Pero claro, si ninguno de vosotros la ha visto, es muy complicado ahora que haya ningún coloquio. Ya. Eso, esto. Muy mal. Maldita sea. Tendrías que haber insistido cada día, tres veces al día por el grupo de WhatsApp. Vedla, vedla. Yo que estoy escapando de todos los grupos de WhatsApp y ahora porque se lo harán de los grupos de WhatsApp. Ese invento infernal. Pues, no sé si qué más contar. Hay varias escenas del libro que están eliminadas. Hay unas escenas, el niño en la película aparece como muy aislado de su grupo. Como que no tiene amigos, no queda con nadie. Pero en el libro sí. En el libro sí que tiene un pequeño grupo de gente con la que no se lleva muy bien tampoco. Pero que queda con ellos en un sótano. Entonces, leen cómics y, bueno, y hablan de sus movidas, yo que sé, movidas de niños y tal. Y hay varias escenas que se han cargado. El final de esta película es brutal. El final de la película, que es muy parecido al final del libro, es brutal. Es como, bueno, la niña viene, lo voy a dejar en que la niña viene al rescate de la niña o niño, o bueno, un vampiro, a secas, viene al rescate de su novio y la lía parda. O sea, es en plan, a mi novio no lo tocáis. Y, bueno, ya os podéis imaginar la que arma. O sea, y de hecho, es muy bueno. Esto me pasa, esta sensación me pasa igual que como cuando vi, y ya he visto varias veces, la de Drácula de Coppola, la del 92, que me acabo poniendo del lado de Drácula. Igual algún día le dedico un programa a esa versión de Drácula, la de Coppola, la del 92. ¿Esa es la de Keanu Reeves? Sí. O sea, nos la pusieron en el autobús en una excursión del instituto. Pues para mí, ese es un peliculón. Hay gente que la critica porque empieza a ser como cine malo de los 90, pero en realidad a mí me parece un peliculón. A mí me parece que está muy bien la de Drácula, la de esta versión en concreto. A mí este Drácula me da mucho miedo. ¿Cuál? ¿Qué Drácula? El de esa película. ¿Laisa, la del 92? Sí, sí, sí. No sé, hace Gary Oldman de Drácula. O estoy equivocado. Es el Drácula del señor Barnes. Claro, ese es el que me gusta a mí. Pues esta, pues la del 92 está muy bien y a lo mejor le digo... Pues lo que me pasa con esa película es que me acabo poniendo del lado de... Porque para mí, en esa película, y aquí en Déjame Entrar pasa un poco lo mismo, al final el amor auténtico es el que... El más genuino, el más puro, es el que defiende el supuesto monstruo. Según el arquetipo social de... Ese es el monstruo porque mata gente, ¿vale? Mata gente. Pero... Sí, pero... Pero... A ver... No, no, pero es un gran pero. O sea, aquí el único enamorado de verdad es el supuesto monstruo. O sea, tú ves la película de Francis Ford cólera del 92 y los pretendientes de Mina, de la chica, que es... Pillaron... O sea, es una adaptación de la novela original de Stoker, ¿no? Que por cierto, también recomiendo leer el libro original de Drácula. Los pretendientes son unos gilipollas. Son unos gilipuertas. Incluido el que hace el papel de Keanu Reeves. es que son unos gilipuertas y unos babosos. El único enamorado hasta las trancas que es capaz de, como dice la película, traspasar océanos de tiempo para buscar a su mamada es Drácula. O sea, tú te pones del lado de Drácula y dices que sois unos gilipollas. Es que es un monstruo y quiere que ambos... Pues déjale. Déjale. Oye, pero era en esta película en la que Drácula se transformaba en lobo y se trincaba a una, ¿no? Sí, 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 sí. Es el amor. Sí, sí, bueno, porque era un tío apasionado. Pero lo que quiero decir es que, claro, yo tengo un tío ahí, bueno, impetuoso. Pero, pero, yo estoy muy a favor. Yo acabo, me da pena cuando termino la película porque yo estoy muy... Yo acabas poniéndote a favor de Drácula en esta película. O sea, es como... Es el único que sabe lo que es el amor de verdad. Los demás son unos gilipollas y unos interesados. Y con déjame entrar te pasa lo mismo. O sea, es que al final te pones de favor de la niña y aún encima defiende a su novio de los que le hacen bullying que son unos gilipollas que si no se los carga de la niña te los cargas tú. O sea, te dan ganas de entrarte en la peli y dice como no os zurre ella os zurro yo. O sea, es que sois unos mamones. Y es que es así y es lo grandioso de... ...de esta peli entre otras cosas. O sea, es una peli muy recomendable. Además, tiene un tonillo muy distinto que es asesueca pues no sé. No tiene esos diálogos de humor blanco y políticamente correctos del cine yankee que pueden estar mejor o peor traídos pero esos te los ahorras. Tiene un tono un poco más seco eso sí. Como un minórdico pero... pero mola mucho. El concepto mola mucho. La trama mola mogollón y la sensación que te deja al final ya digo de que en realidad lo que has visto es una película de amor entre niños aunque sea que a lo mejor es el más puro de todos porque cuando nos hacemos adultos nos hacemos más cínicos según dicen pues lo que has visto es una bonita historia de amor y ya te olvidas hasta de los cadáveres es increíble. Y está está muy guay déjame entrar yo la recomiendo mucho vamos a que no la haya visto. Yo tengo que decir que esta es una película que no solo la tenía en la lista para ver sino que me la llegué a bajar en su momento al poco de que salió cuando empezó a ver un poco de revuelo en plan se empezó a conocer un poquillo por internet en plan que la gente decía oh mira esta película está muy bien ha ganado varios premios tal pero la verdad no recuerdo muy bien por qué no la llegué a ver porque de hecho me acuerdo de eso de haberla bajado de incluso haberla puede que incluso empezado a ver pero algo pasó que lo típico de la veo mañana y nunca llegó mañana y la verdad por lo que estás diciendo es una película que creo que me hubiera gustado mucho porque supongo que como la de Her de la que creo que hablaremos luego es una de estas películas en la que es de vampiros pero luego también tienes o sea no es tan de género de vampiros y demás sino que como dices tú o por lo que dices tú más bien hay como una historia detrás de todo esto que creo que es algo que también pasa por ejemplo en Her entonces la verdad es una película que se me había olvidado de que la tenía pendiente y ahora que la has vuelto a traer pues a ver si la puedo ver aunque ahora tengo que reconocer que del cine de terror estoy un poco descolgado bastante muy descolgado y tengo una larga lista de cosillas por ver pero bueno interesting sí, sí yo recomiendo mucho recomiendo mucho recomiendo mucho verlo estaba mirando aquí los apuntes que tengo sobre esta peli algunos el nombre del niño original era Elias efectivamente por eso luego se hacía llamar Eli que es como más neutro y ya digo en la novela es vampirizado por efectivamente por una especie bueno dice que es hace 200 años pero parece que en el libro describe una especie de castillo como si fuera una especie de castillo medieval pero todavía no es en el medievo entonces no sé el libro deja caer cosillas pero no no concreta mucho además hay bueno hay alguna subtrama que a lo mejor sería alargarme mucho y yo casi preferiría que la gente viera la película porque bueno el protagonista Oscar tiene unos padres que están como separados entonces ahí hay unas pequeñas subtramas que tienen que ver con el padre que parece que le da un poco el alcohol la madre que es la típica madre obsesiva me tomen todo tal ahí súper hipocondriaca bueno hay cosillas hay subtramas dentro de la película y está muy bien es un poco lo que estaba diciendo Sergio es decir esto va de vampiros pero es que en realidad al final casi lo de que vaya sea una película de vampiros forma parte del decorado o sea o sin ser el decorado o sea hay una niña que es un vampiro pero el resto de la vida de las personas sigue entonces es como un contexto muy realista se ve mucho el problema del alcoholismo que desgraciadamente afecta mucho a la gente por allí de Escandinavia que con tantas bueno tan pocas horas de luz que tienen pues tienen un problema de depresiones y alcoholismo bastante importante entonces ahí se ve a varios personajes que le dan bastante a la botella y tal y bueno se ve es un contexto muy nórdico y ahí suena una canción que otra así bastante conocida de los 80 no tiene mucha música pero va a ser una peli de ambiente ochentero y además como ahora estamos en el momento revival de los 80 pues esta peli es un poco también eso pone música de los Smith y no sé qué de hecho el escritor de la novela parece que era era muy fan de Morrissey el cantante de los Smith entonces en el libro al principio de algún capítulo hay estrofas de canciones de los Smith y no sé qué por eso también decía al principio que es una historia un poco popera porque tanto la narrativa del libro es como muy sencilla no es nada enrevesada no es muy barroca que digamos o sea se lee muy sencilla y luego la película también tiene es como muy no sé cómo decirlo no tiene diálogos muy muy enrevesados y demás lo bonito es la historia y el concepto y cómo se desarrolla los personajes y demás está muy bien yo ya digo y que que le guste las novelas de vampiros y quiera ver algo distinto por ejemplo o quiera ver simplemente cine europeo y no sepa muy bien por dónde tirar también es una buena opción ver esta es una es una nunca va a ser un error ver esta película ¿tiene mejor historia de amor que Twilight? hombre desde vamos esta mea por encima de Crepúsculo o sea esta sí es una historia de amor entre vampiros de verdad o sea estos vampiros sangran muerden y y porque lo necesitan te dicen lo necesito hacer y luego cogen y lo hacen o sea le cortan el cuello a alguien y ya está o sea esto es crudeza realista franca total no hay maldad hay necesidad eso es lo que deja claro la niña en un par de ocasiones yo no es porque sea un demonio no no simplemente soy un vampiro y necesito hacerlo fin no brilla la luz del sol y esas cosas que suceden que que se es o